¡Hello! Bienvenidos el día de hoy. Este es uno de los videos más especiales que he hecho en mi canal. Estoy en Minatal. Oyeron bien? Minatalísimo Ciudad Sagún Hidalgo. Y claro que vine a echarme una frutita de los güeros aquí en el parque. Si ustedes no las conocen, tienen que probarla. Son la delicia suculenta de Ciudad Sagún. Y bueno, vine a hacer las pambelecciones, así que vamos a ver por quién votaría Ciudad Sagún si el día de hoy fueran las elecciones. ¡Vámonos! Si voy para la elección, ¿por quién estaría votando la gente en Sagún? Aquí traigo los cuatro candidatos. Écheme mi bolita. ¿Namás una puedo votar todas? Sí, no. Una a una. ¿Qué caso? ¿Ellos también votan? No, ellos no votan. Ah, pero usted nos representa. Por eso, a veces. No, no, no. Aquí hay transparencia. Una bolita es un voto. Una pinche bolita. No manches, no hay que echarle todas. Ahí están los cuatro. Sí, no hay que echarle todas las cosas porque es un queso. ¿Sí? ¡Órale! ¡Gracias! Écheme su bolita, si fuera la elección, ¿por quién votaría la Ciudad Sagún? No, no, uno. No hay transparencia. Por él, ¿usted? ¿Y yo a quién se le había hecho? No, sí. Entonces se va a equivocar. Ay, perdón. Órale, pues. Gracias. ¿Usted? Ya, me quieren ayudar. Écheme su bolita, si hoy fuera la elección, ¿por quién votaría Ciudad Sagún? Por el más chulo. A ver, écheme ahí su bolita. El más guapo que es creo que... Esa soy yo, pero no estoy todavía. No, yo... ¿Por este, señora? A ver, ahí, écheme su bolita. ¿Alguna razón en especial? Yo todavía estoy pensándolo. ¿Todavía no decide? Todavía no tengo gallo. ¿Pero si fuera hoy? ¿Usted qué es? ¿No? No digas no. Anímese, ándele. Es para mi canal de YouTube. ¿Qué digo? Es que todavía no tengo... El cantante, no, ese ya pasó otra historia. Porque dice que era el más guapo, ese es el más guapo. Aquella, una rotina con 56 pesos que paga en su mansión. Y luego, este... No, 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 no. ¿Y ese quién es? Lima, este es de Partido Verde. Es así, es así, no. Ni más escrita, la verdad no tengo. Pues no, órale. Bueno, el 5, ¿eh? Ahí informado usted, ya sabe. Usted sí tiene decisión, está informada. Todavía no, órale pues. Gracias. No tomo ron, es noche de tequila. Con esto pago el auto, las deudas, los tragos. También en Navidad compro regalos. Hoy traigo la quincena, un buen presentimiento. Lo se ando contento, traigo los 3.500 forrados sin miedo. Jefe, écheme su bolita. Si hoy fuera la elección, ¿por quién votaría Ciudad Sabón? Ándele. Écheme, no, además hay la bolita. Por él. Por él, por mí mejor. Por él. ¿Por qué? Porque él es responsable de que las fotos salgan bien. Ah, eso sí, eso sí. Y una persona que es responsable, merece estar allá arriba. Eso sí es cierto, muy bien. ¿Ninguno de estos? Órale. Oye, ya están todos de políticos. Ya supieron. Ya los chupó el diablo. Esta es mi chaca, ¿verdad? Sí. Oye, ahorita le va a ayudar a mí. Órale. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Juegue, que el ruido te despegue Te llegue como un golpe, te pegue como viene Y lo demás, que ahí se quiere Y lo demás, que ahí que espere Baila el ritmo, lo demás Para que cada movimiento de esta noche valga Y lo demás, que ahí se quiere Y lo demás, que ahí que espere Juegue Y lo demás ¿Alguna razón en especial? Es el que más te comete Menchaca, me tocó, voy a platicar con él ¿Qué te platico? Bueno, tuvimos una reunión con los moteros Entonces ya ahí ¿Moteros de mota? No, no, no De mota Pero sí, ya, tuvimos ahí un diálogo con el licenciado Menchaca Órale, muchas gracias, buen día ¡Que vivan los moteros! ¡Listo! Acabamos el día de hoy en mi natal En mi natal, Ciudad Sahagún Estoy súper contenta de venir aquí De verdad me pone feliz y me encanta Y bueno, tenemos ahí los resultados Ya hice el conteo y les voy a dejar Ya saben, en la pantallita el total Y yo me despido de ustedes por esta vez Los espero en un siguiente video No olviden suscribirse al canal Activar todas las notificaciones Compartir este video Darle me gusta Y nos vemos la próxima ¡Te amos aún!